Y en este recorrido por Colombia Test de las Américas, llegamos al punto que le pones ahora a la feria. Estamos en Posada Carne Asada, un emprendedor desde el sector de la gastronomía. Vamos a aprovechar la presencia de Carlos Andrés para que nos cuente cuáles son los ingredientes para un buen emprendimiento y que además sea sabroso. Bueno Juan, muchas gracias por la invitación. Bien, yo creería que lo más importante en un emprendimiento es rodearse de gente que tenga una energía positiva que te impulse dentro de la realidad, no que te impulse simplemente por quererte impulsar, sino que se ubiquen dentro de una realidad y hayan verdaderas posibilidades de salir adelante con el negocio. Y hay que ponerle corazón, mucho corazón. Usted puede darle muchas recetas a muchas personas para que hagan algo bueno, pero si esa persona no le pone este sazón de acá, esa receta probablemente no vaya a ser diferente. Andrés, y en lo que tiene que ver con la atención, con ese servicio al cliente, que hace que cuando uno venga acá esto permanezca lleno, ¿cuál es esa clave? Bueno, la clave principal es que hay que tener actitud de servicio. Una, digamos que una clave muy importante es siempre pensar que la persona que estás atendiendo eres tú. Me explico, no trates de engañar al cliente, no le pongas un producto malo, no le disfraces nada, porque esa persona que está ahí sentada comiendo o usando tu producto es exactamente una réplica tuya. Si tú te das cuenta, él también se da cuenta. Entonces la honestidad y la transparencia es muy importante. Andrés, y muchísimas gracias por compartir esa receta con los televidentes de Negocios en tu Mundo. Juan, con todo gusto, hombre. Muchas gracias por la visita, por la invitación y vos sabes que por aquí las puertas abiertas siempre. Bueno, estamos en Colombia TES y este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.